Chucha Ponce es cumbia Amiga, sabes cuanto la quiero Que es su amiga fiel, ella explícale Amiga, que me has visto sufrir Que me has visto llorar Corre y cuéntale Amiga, búscala, convencela Ella sube ser igual que yo Por este adiós Amiga, ella está resentida Por esta herida Yo no soy un resmalto Mi necrónico Mi anillo mía Ujua! Amiga, lo que lo lamento, es que me arrepiento de haberla herido Amiga, búscala, con el señal, ella sube usted, igual que yo, por este adiós Amiga, ella está resentida, por esta herida, yo no soy un hermano, ni necrónico, amigo mío Dinastía Trujillo